¡Me aspeta a jugar! ¡Golmé! ¿Ves mucho? Son tres y tres, nada más que está el pintor arriba de Maticho. Y también ese puto gozado de Maticho. ¡Última broma! ¡Milagro Guillermo Alpino! ¡Golmé! ¡El Roti! ¡Nación Inicia! ¡Vienen a luchar o a tomarse fotos! ¡No se lo vengan! ¡Sale! ¡Yo quiero luchar contra las tres! ¡Eso es un guapo, cabrón! ¡Eso! ¡Y eso! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Arriba, Lula! ¡Arriba, Lula! ¡Lula! 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 ¡Guanta! ¡Llamarás! ¡Pues uno! ¡Pues uno! ¡Lluido! 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 ¡¡Gracias! ¡Lluido! 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 Llevan dos minutos y medio de no hacer ni madres, más el tiempo de presentación Este referee flaquito ¿No es el de Corrines? Corrines Primer Raúl No me la maltrates Duro Golden Nada más vine para verte a ti mi amor Gracias ¡Ya métanse todos! ¡Ya métanse de fusión! ¡Ya métanse de fusión! ¡Ya rompiste a la princesa! 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 ¡Bésalo, Juana, bésalo! ¡Bésalo, Juana, bésalo! ¡Bésalo, Juana, bésalo!